En las estadísticas de vacunados está Mauricio Rivas, un nicaragüense originario de Diriamba, que llegó a Costa Rica el 18 de julio del 2018. Rivas, de 70 años, es uno de los pocos solicitantes de protección internacional que se conoce que ha recibido su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, por ser del grupo de adultos mayores con factor de riesgo. Yo pensé que no me lo iban a hacer, pero presenté mi carnet de refugiados y me dieron que sí. Lo único que al día siguiente tuve que llevar el pasaporte. Lo llevé y como a la semana ya me estaban llamando para la primera dosis. Eso fue el 25 de marzo. La primera dosis que recibió Rivas fue de la marca Pfizer el pasado 25 de marzo. Actualmente vive con su hija y dos nietos y relata que no tuvo ningún efecto secundario luego que recibió la vacuna totalmente gratis. Las autoridades de salud de Costa Rica anunciaron que las vacunas contra el COVID-19 serían aplicadas a todas las personas que la requieran. Igual entran acá las personas con estatus de refugiados, ¿verdad? Entonces todas las personas que tengan un estatus legal en el país pueden recibir la vacuna si cumplen con algún requisito de algún grupo en particular para ser vacunados. Según la especialista en salud pública Ana Quirós, el estado de Costa Rica está comprometido en inmunizar a la población refugiada, por lo tanto recomienda. Si no estamos registrados en el EVAIS, acudir, saber cuál es el que nos toca, acudir, contar nuestra historia de soy pulana, tengo tantos años, tengo tales problemas y quiero vacunarme. La campaña de vacunación contra el COVID-19 inició en Costa Rica el 24 de diciembre del 2020. Hasta el 13 de abril se han aplicado 587,799 vacunas, alcanzando así una tasa nacional de 11.37 por cada 100 habitantes, según la caja costarricense.